Con el objetivo de disfrutar en familia y al aire libre uno de los juegos tradicionales del país, durante el domingo recién pasado, 63 personas participaron de la gran volantinada de fiestas patrias, una actividad organizada por la Municipalidad Arauca a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario. En realidad la concurrencia pública está bastante interesante, aun cuando tenemos mucho viento, pero igual ha ayudado a que esto se lleve a un buen efecto. Tenemos premios para la categoría del mejor diseño y el volantín que se le da más y el que se le da por más tiempo. Y los participantes son de 5 años hasta 70 años. En la ocasión se premió a quienes presentaron diseños originales, a quienes mantuvieron por más tiempo elevados sus volantines y los que alcanzaron la altura más elevada. Además, para aquellos que no llevaron volantines, el municipio regaló y repuso los rotos y los que por alguna razón se fueron cortados, gesto que agradecieron los competidores. Bueno, bastante entretenida, hay que aprovechar que está el día espectacular, estuvo muy lindo y harta gente, que es lo bonito, o sea, ojalá que sigan motivando en este tipo de cosas y qué bueno que estén regalándolo con el cine y los hilos y todo, dándole facilidad a la gente para que pueda participar. Yo hoy día vengo con mi hermana y mi sobrina y bueno, me ha parecido bien porque es algo bueno para la comunidad y yo todos los años hago esto y este año al parecer voy ganando. Cabe destacar que esta actividad se viene realizando hace más de 5 años en la comuna, consiguiendo cada año una mejor recepción de la comunidad.